Así es, en nuestro plan de trabajo con los trabajadores municipales entramos en una nueva etapa donde vamos a prever alrededor de 450 pases a planta en dos etapas vamos a empezar con la primera etapa ahora, estamos haciendo un llamado a concurso de antecedentes que nos va a llevar todo el mes de enero y estaríamos comenzando con los ingresos a partir del mes de febrero es un largo anhelo de los empleados que estamos concretando con toda la fuerza de una convocatoria con toda la fuerza de un concurso y que va en línea a lo que prometimos que es jerarquizar, respetar a los trabajadores municipales esto desde los primeros momentos de gestión donde hemos bancarizado el cobro de sus sueldos donde se creó el IFCAM, el Instituto de Formación para el Agente Municipal donde han tomado capacitaciones, donde juntos hemos empezado este proceso de modernización del municipio en todas las áreas que lleva a una mejor atención de los vecinos con simplificación de trámites y hemos desburocratizado muchas acciones del municipio y siempre junto con el empleado municipal. Y ahora, siguiendo este paso a paso, estamos anunciando esto del pase a planta de los mismos. Significa que hay un compromiso con la evolución, con la carrera municipal significa que respeto a los trabajadores municipales, sabemos que le ponen el alma al municipio que han estado en condiciones adversas, siempre han aportado por su municipio y bueno, esto es un paso más muy importante y sobre todo consensuado, convenido con el gremio la Junta Evaluadora va a estar integrada obviamente por funcionarios municipales y por gente del gremio y se va a hacer con la más absoluta transparencia el sistema de registros es en la red, con todos los datos que ahí se requieren así que bueno, una muestra más de lo que se puede cuando hay trabajo en conjunto cuando hay equipo, cuando hay compromiso. Nosotros nos propusimos poner a la municipalidad de Corrientes de pie en todos los aspectos así como en su momento trabajamos lo de la sustentabilidad ambiental y lo seguimos haciendo, establecimos que teníamos que ir junto con los empleados municipales pero también asumiendo que el mundo ha cambiado, que se han modernizado muchas de las acciones de servicio que tiene un municipio y todo ese cambio y toda esa adaptación la estamos haciendo en conjunto con los empleados, capacitándonos, modernizándonos, aprendiendo nuevas técnicas. Ustedes saben que en esta vorágine tecnológica actual las empresas, las universidades, todos se modernizan, todos se modifican y por qué nosotros no hacerlo desde el municipio. Entonces, además de la labor diaria, además del día a día, además de todo lo que nos requiere estamos preparando para el municipio del futuro. No, sin duda, siempre todos los empleados en sus lugares aspiran a lo que se llama la estabilidad más definitiva como es en este caso, a un respeto a sus derechos y bueno, nosotros tenemos que consensuar todo eso con las posibilidades, con las capacitaciones y obviamente con la capacidad económica de poder hacer. El hecho de llevar adelante un municipio equilibrado en los números, sin haber contraído deudas y sin haber traído más problemas de los que ya había, nos permite esta posibilidad de darle este reconocimiento a los empleados. Así es, ha resuelto el Intendente mediante resolución municipal lanzar el concurso de pases a planta permanente para el personal contratado en el ámbito del municipio. Esto surge de un acuerdo paritario que oportunamente habíamos celebrado con los representantes de los trabajadores, con el gremio AOM y que finalmente hemos podido, a pesar de tener un año complicado por la pandemia en el cual muchas cuestiones se fueron ralentizando, hemos podido llegar a esta fecha cumpliendo con ese compromiso, con otro compromiso más y dándole la posibilidad a los agentes municipales en una primera etapa ya de poder concursar para acceder a su planta permanente que todos sabemos que significa la estabilidad, significa la continuidad en la carrera de estos agentes que además ya pueden aspirar a concursar luego por cargos directivos, pueden continuar su carrera que fue uno de los compromisos del Intendente Tazano y que en este tipo de actos se materializa. Bueno, el agente municipal debe saber que toda la documentación que debe presentar ya está publicada en la resolución que va a estar expuesta en los distintos lugares públicos de la municipalidad también va a estar subida en la página web, va a estar subida en el portal del agente municipal que es donde ellos ingresan todos los meses para descargar su recibo de sueldo, es algo que ya está, es de uso cotidiano para el personal del municipio, van a poder acceder ahí ahí es donde van a poder inscribirse desde el 4 de enero hasta el 22 de enero inclusive, van a poder adjuntar esa documentación que no es otra que la que ellos ya en muchas ocasiones han tenido que presentar para algún trámite o para actualizar legajo así que mucha documentación ya la tienen por eso también sabemos que es un trámite que no es complejo y que de esa manera obviamente acá se tienen que agregar algunas cuestiones que tienen que ver con sus agrupamientos, con sus características dentro del municipio para poder luego agruparlo correspondientemente porque al final de todo este proceso hay un orden de mérito que establece las priorizaciones a la hora del pase dejando bien en claro también que esta es una primera etapa que estamos arrancando en este final de 2020 pero que en el 2021 continuamos con este procedimiento ahora que ya lo tenemos aceitado así que bueno, tiene que ver con que todo está relacionado la creación del IFCAM, del Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal fue generando las bases fue generando las posibilidades para los empleados municipales de acceder a cursos, capacitaciones, inclusive carreras terciarias y universitarias y eso también los preparó a ellos para estar en condiciones en mejores condiciones a la hora de concursar ya sea para su pase a planta o para un cargo directivo como hemos hecho en algunas áreas del municipio así que para nosotros es fundamental, por eso mismo las áreas involucradas son las áreas que tienen que ver con el vínculo directo con el agente tanto dentro del municipio como el gremio OEM que tiene su participación en esta comisión evaluadora y también defiende los intereses permanentemente y plantea la realidad de las distintas áreas municipales que fue con quienes trabajamos esta normativa también en un momento cuando se evaluaba se veía la situación de poner un pie de igualdad había gente que no tiene por ahí terminada todavía la escolaridad y que por eso por ahí no iban a llegar al puntaje mínimo todas esas cosas las fuimos trabajando puertas adentro para darle la posibilidad a todos y sobre todo entendiendo que esto debe ser transparente debe brindar una posibilidad que durante muchos años no se brindó en la municipalidad no se concursa para pase a planta permanente hace muchos años eso también es importante porque es una posibilidad que pone en pie de igualdad a todos y que eso después de ese pase a planta reviste todas las condiciones de legalidad para no ser objetado por nadie no como en algunas administraciones que al hacerse pase a planta irregulares terminaron en judicializaciones como las que hoy en día padecen en muchos casos así es, las perspectivas de trabajo a futuro del IFCAM son enormes no solo damos la posibilidad de continuar carreras sino también capacitaciones específicas y pertinentes para cada área hay áreas operativas que han tenido capacitaciones directamente vinculadas a la tarea que realizan y eso para el área es bueno para el funcionamiento de la municipalidad es muy bueno pero para la gente también porque lo dignifica en su quehacer cotidiano y le da las herramientas para hacerlo de la mejor manera para hacerlo de manera segura en muchos casos y además poder crecer en esa carrera y obviamente hemos encontrado que muchas personas que empezaron con una capacitación en un curso luego se animaron a más y eso tiene que ver con el incentivo permanente nosotros al asumir nos encontramos con un panorama muy crítico en cuanto a la formación de los empleados municipales pero con muchas ganas de hacerlo y también nos encontramos con que antes no los autorizaban aunque quisieran estudiar y acá se los incentiva y eso lo ha reconocido el mismo gremio que también era bastante incrédulo al comienzo y después se dio cuenta de lo que esto generaba y además obviamente que esa mejora en la persona repercute directamente en el servicio que presta así que vamos a continuar en ese camino entendemos que aspiramos a que la carrera del empleado municipal se recupere en todos sus aspectos y esto es parte de eso que nos ayudara a llevar a la carrera y esto es parte de lo que estamos hablando entonces vamos a la carrera del empleado